y bueno amigos lo prometido es deuda varias personas me pidieron el tutorial de estos sombreros y aquí están miren se ven muy bonitos están muy cómodos también les agregué una flor y les da otra vista espero que les guste y enseguida el tutorial recicla conmigo te vas a divertir para este proyecto vamos a necesitar 309 anillas la espiga a hilo la espiga número 9 que está disponible en mi sitio web ericacreativa.com si viven en estados unidos y portales la gancho yo estoy usando uno de 2.25 milímetros encendedor tijeras y también necesitamos una aguja y hilo de poliéster del mismo color que estén usando de para hacer el sombrero vamos a empezar con 16 anillas y las vamos a unir de la siguiente manera las vamos a colocar así una encima de la otra y las vamos a unir con dos medios puntos tomamos otra línea la colocamos abajo de la última y también lo unimos con dos medios puntos tomamos otra y lo mismo vamos a unirla con dos medios puntos y bueno vamos a seguir estos mismos pasos con las 16 anillas que necesitamos para esa primera vuelta bueno aquí ya terminé de unir las 16 y lo que vamos a hacer es cerrar el círculo vamos a poner la última encima de la primera y también vamos a hacer dos medios puntos 1 y 2 y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y vamos a empezar a rellenar para eso vamos a subir con una cadena y trabajamos en la siguiente puntada vamos a hacer un medio punto y vamos a no vamos a trabajar en la siguiente sino que nos vamos a la siguiente puntada otro medio punto y lo mismo no trabajamos en esta puntada sino en la siguiente y así sucesivamente vamos a seguir hasta que regresemos donde iniciamos he llegado donde inicié y voy a cerrar con un punto deslizado nuevamente subo con una cadena y trabajo en esta puntada en la siguiente y voy a repetir el paso no voy a trabajar en esta puntada sino en la siguiente y otra vez no lo trabajo en esta sino en la siguiente y así sucesivamente continúo hasta llegar aquí donde inicié y aquí he llegado al final ya voy a cerrar con punto deslizado y como pueden ver ya el círculo se va cerrando cada vez más entonces lo que vamos a hacer ahorita es solamente ir haciendo puntos deslizados hasta cerrar completamente el círculo entonces ahí está mi primer punto deslizado lo trajo aquí, trajo acá pero voy haciendo puntos deslizados igual lo trajo aquí, trajo en la siguiente puros puntos deslizados y cada vez se cierra más no trajo aquí, trajo en la siguiente y ya solamente queda una pequeña abertura no trajo aquí, trajo acá en la siguiente y ya ahí se cerró por completo el círculo entonces ya nos queda aquí la lazada solamente le damos la vuelta traemos el hilo hacia acá atrás y cortamos ahora lo que vamos a hacer es hacer tres medios puntos en cada anilla bueno en este no sería cada anilla porque estamos agarrando dos al mismo tiempo entonces serían tres medios puntos agarrando dos anillas al mismo tiempo, acuérdense uno, dos, tres hacemos una cadena nos pasamos a las siguientes dos porque están unidas también tres medios puntos uno dos y tres otra cadena nos pasamos a la siguiente y también tres medios puntos uno dos tres una cadena nos pasamos a la siguiente y también tres medios puntos y básicamente vamos a seguir los mismos pasos hasta que lleguemos aquí aquí ya llegué donde inicié y voy a cerrar con un punto deslizado subo con una cadena y voy a dar una vuelta de medio punto pero al hacer la primera puntada voy a utilizar un marcador el marcador lo voy a usar en todas las vueltas nuevas que comience entonces es puro medio punto por todo alrededor hasta que lleguemos donde iniciemos o sea aquí donde nos indica el marcador cerramos con un punto deslizado después subimos con una cadena y hacemos otra vuelta de medio punto en total van a ser tres vueltas aquí ya llegué al final de la vuelta y voy a cortar el hilo y bueno las vamos a unir así una encima de la otra y con dos medios puntos uno y dos tomamos otra la colocamos abajo de la anterior y también la unimos con dos medios puntos uno y dos y para la segunda vuelta necesitamos unir treinta y seis anillas y ya que unimos las treinta y seis anillas vamos a cerrar colocamos la última encima de la primera y las unimos con dos medios puntos también y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y ahora vamos a subir con cuatro cadenas uno dos tres cuatro las traemos hacia aquí atrás y aquí vamos a hacer las siguientes puntadas vamos a hacer tres medios puntos en unas en un en unas anillas o sea agarrando dos anillas nos pasamos a las siguientes y aquí hacemos dos medios puntos uno y dos nos pasamos a la siguiente y aquí hacemos tres medios puntos uno dos y tres nos pasamos a las siguientes y aquí toca hacer dos medios puntos uno y dos y nos pasamos a la siguiente y aquí toca hacer tres y así sucesivamente vamos a ir hasta que completemos la vuelta que sería aquí y aquí ya voy a dar los últimos dos medios puntos y voy a cerrar aquí con un punto deslizado después subo con una cadena y voy a empezar una vuelta de medio punto en total vamos a hacer tres vueltas de medio punto así que acuérdense les aconsejo que usen sus marcadores que embarquen donde hacen el primer punto y continúen con los medios puntos y ya después otra vez cuando terminen cierren con punto deslizado suben con una cadena y otra vez el medio punto y vuelven a hacerla con punto deslizado para iniciar otra vuelta subir con otra cadena y así sucesivamente hasta completar tres vueltas de medio punto y ya que terminamos tenemos el gancho aquí donde está nuestro inicio y hacemos un punto deslizado y cortamos el vamos a unir las anillas de la misma manera aquí tengo ya las 52 y vamos a unirlas a cerrarla vamos a poner la última encima de la primera y también la unimos con dos medios puntos uno y dos y ya aquí cerramos con un punto deslizado vamos a hacer cuatro cadenas uno dos tres cuatro y las vamos a traer hacia acá atrás y vamos a hacer lo siguiente dos medios puntos en tres anillas y tres medios puntos en la siguiente así ya llevamos dos y ya nos pasamos a la siguiente las estamos uniendo con dos medios puntos acuérdense y ya aquí en esta tercera van a ser tres medios puntos uno dos tres y ya volvemos a hacer dos medios puntos en tres anillas dos dos medios puntos y sigue la otra y ahí son tres y la que sigue son tres medios puntos uno dos tres y ya siguen tres anillas unidas por dos medios puntos y la tercera con tres medios puntos y otra vez tres anillas unidas por dos medios puntos y la tercera con tres medios puntos y así sucesivamente hasta que terminamos aquí aquí ya voy a hacer mis tres últimos medios puntos uno dos tres y voy a cerrar con un punto deslizado y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la otra vuelta que es subir con una cadena y dar tres vueltas de medio punto entonces seguimos lo mismo cada que terminemos la vuelta subimos con una cadena cerramos con punto deslizado otra vez cerramos con punto deslizado subimos con una cadena y otra vuelta hasta completar tres y nuevamente ya que lleguemos vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y cortamos y cortamos el hilo para la vuelta número cuatro vamos a unir de la misma forma unidas todas con dos medios puntos y una vez más las cerramos estamos repitiendo lo mismo que estamos haciendo en cada vuelta unirlas con dos medios puntos y cerrar aquí con un punto deslizado después subimos con cuatro cadenas dos tres cuatro y las traemos hacia acá y vamos a hacer las siguientes puntadas vamos a dar dos medios puntos en cuatro anillas y tres medios puntos en una dos medios puntos en cuatro anillas y tres medios puntos entonces empezamos yo voy a empezar con los dos medios puntos uniendo dos anillas a la vez entonces ahí son dos medios puntos las otras también van a ser unidas con dos medios puntos y las otras también o sea estamos tejiendo alrededor dos medios puntos falta una más y dos medios puntos y ya así la cuarta van a ser con tres medios puntos uno dos y tres y otra vez volvemos con las cuatro anillas de dos medios puntos cada una y ya la cuarta va a ser de tres medios puntos y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí después cerramos con punto deslizado agarramos nuestro marcador y subimos con una cadena bueno cerramos con punto deslizado subimos con una cadena y empezamos una nueva vuelta de medio punto en total van a ser tres vueltas de medio punto y aquí ya llegué al final de la vuelta y ya nada más cerramos con un punto deslizado bueno de las tres vueltas y ya cortamos el hilo yo ya lo corté y ya está lista esta vuelta se unen igual con dos medios puntos y cerramos con punto deslizado igual que en las vueltas anteriores subimos con cuatro cadenas dos tres cuatro y bueno vamos a traer esas cadenas hacia acá hacia el reverso y esta va a tener tres medios puntos vamos a hacer tres medios puntos en cada anilla esta ya es bien fácil porque no tenemos que cambiar de número de puntadas son tres medios puntos en cada anilla ahí ya son tres tres también y entonces acuérdense los estamos uniendo esta vuelta se unen alrededor con tres medios puntos cada una continuamos así con los tres medios puntos alrededor hasta que lleguemos aquí cerramos con punto deslizado y vamos a repetir el paso de subir con una cadena e iniciar otra vuelta de medio punto en total es lo mismo vamos a hacer tres vueltas de medio punto y bueno aquí ya terminé la tercera vuelta y ya nada más cortamos el hilo y empezamos la otra las uní también con dos medios puntos cada una exactamente igual que con la otra con las anteriores y se unen la última con la primera y también con dos medios puntos y también se cierra con punto deslizado subimos con cuatro cadenas las traemos hacia atrás y aquí vamos a hacer tres medios puntos en todas las anillas uno dos tres nos pasamos a la siguiente y también lo mismo son tres medios puntos aquí si ya no vamos a alternar el número de puntadas en todas son tres medios puntos y así sucesivamente vamos haciendo tres medios puntos por toda la vuelta hasta que lleguemos aquí vamos a hacer un punto deslizado y esa vuelta y subimos con una cadena para iniciar otra y también vamos a repetir que vamos a hacer tres vueltas de medio punto y aquí ya tengo todas las capas que va a necesitar el sombrero y vamos a hacer lo siguiente esta la primera capa y la segunda es la coronilla aquí puse estos marcadores que están marcando de la mitad a la mitad y ya a partir de ahí yo empiezo a coser esto es para distribuir equitativamente las para las puntadas entonces ya que está unido vamos a proceder a unir la segunda capa con la tercera y repito lo mismo pongo primero un marcador en un punto ya sea cualquier cualquier punto y después me aseguro de que voy a seguir en la misma línea hacia la otra mitad y ahí pongo otro marcador y ya después en la mitad de entre estos dos marcadores pongo otro y lo mismo del otro lado así para asegurarme que también voy a hacer las puntadas equitativamente y repetimos estos pasos con todas las demás capas entonces solamente se unen con hilo y aguja y es bien fácil eso lo vamos a hacer por el lado del revés entonces por aquí es que empezamos a coser a unir todas las capas de esa forma y bueno para unirlas acuérdense de hacerlo por el revés y no necesitan tener todas las capas aquí solamente trabajar con las que están trabajando por ejemplo en la primera y en la segunda quiten todas las demás ya que están unidas pues agarren la otra y unanla así para que no estén con todo el peso porque digamos esto es innecesario solamente lo hice para ilustrarles de qué manera va a quedar de qué manera se tiene que hacer que no 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 Gracias por ver el video Y bueno amigos espero que les haya gustado este tutorial Ya saben si les gustó regalenme un me gusta Suscríbanse a mi canal si no están suscritos Compartan este trabajo con personas que les pueda gustar este tipo de trabajo Y nos vemos en el próximo tutorial Les envío muchos abrazos y saludos a todas Gracias por ver el video